Cerebral Goza, danza y ríe sin parar Canta bien fuerte aunque la lluvia te sorprenda Mírate al espejo y di puedo ganar Quieres saber tu vida va a triunfar Aparte un día entero para usted Ve a un libro, ve a TV Sonríe, alegrale la vida a alguien Despierta que tus sueños podrás ver Celebrar como si mañana el mundo fuese a acabar Tantas cosas buenas que la vida te da Un pensamiento alegre hace tu vida cambiar Celebrar como si mañana el mundo fuese a acabar Tantas cosas buenas que la vida te da Un pensamiento alegre hace tu vida cambiar Acostúmbrate a la felicidad Vive tu vida sin temor al que dirán Celebrar como si mañana el mundo fuese a acabar Tantas cosas buenas que la vida te da Un pensamiento alegre hace tu vida cambiar Celebrar como si mañana el mundo fuese a acabar Tantas cosas buenas que la vida te da Un pensamiento alegre hace tu vida cambiar Goza, danza y ríe sin parar Canta bien fuerte aunque la lluvia te sorprenda Mírate al espejo y si puedo ganar Quieres saber tu vida va a triunfar Aparte un día entero para usted Ve a un libro, ve a TV Sonríe, alegrale la vida a alguien Despierta que tus sueños podrás ver Celebrar como si mañana el mundo fuese a acabar Tantas cosas buenas que la vida te da Un pensamiento alegre hace tu vida cambiar Celebrar como si mañana el mundo fuese a acabar Tantas cosas buenas que la vida te da Un pensamiento alegre hace tu vida cambiar Acostúmbrate a la felicidad Vive tu vida sin temor al que dirás Celebrar como si mañana el mundo fuese a acabar Tantas cosas buenas que la vida te da Un pensamiento alegre hace tu vida cambiar Celebrar como si mañana el mundo fuese a acabar Tantas cosas buenas que la vida te da Un pensamiento alegre hace tu vida cambiar Cerebran, 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 cerebran Cerebran, cerebran